Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos al episodio número 17 de Pokémon Perla Dual Lock Hoy tenemos que rezar porque a ver si en el centro comercial hay alguna MT eléctrica Y ya puedo morir muy tranquilo Así que chicos, deseadme suerte y let's go Pues aquí estamos en el episodio 17 Vamos al centro comercial que está aquí arriba y además en esta ciudad Tenemos a la masajista para que... Que da... Da masajes iba a decir, no, que va a dar... Aguacates, da masajes a los Pokémon y le sube la felicidad Este no es el de MT, es verdad que no O sea que muscler... Le vamos a dar... Uy, eso también sirve para subir la amistad Que es aquí hay amistad, no felicidad Va para arriba Vosotros vendéis MT Sí Cura todos los problemas del estado del equipo con un suave aroma Aromaterapia es Suave se debilita pero el Pokémon que lo sustituye recupera su estado y los PS Puñetazo que se da rápido para golpear primero Corte doble que le suele propinar un golpe crítico El usuario llama a sus amigos para que lo curen Recupera hasta la mitad de los PS Auxilio Ataque rápido que permite golpear primero Ataque rápido Ataque con onda de energía de intensidad variable No parece que haya muy buenos ataques de momento Absorbe la mitad del daño producido ¿Absorber? Fuerte ronquido Ronquido Raras ondas sónicas que confunden Supersónico Sé que es un espacio extraño Espacio raro Da un golpe cortante Suele ser crítico Cuchillada Intimida al enemigo para bajar su defensa No, no es cuchillada Da un golpe cortante Suele ser crítico No sé cuál es, pero cuchillada no es Bueno, puede ser cuchillada Sí, 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 es cuchillada Es cuchillada Pues vaya mierda de meterse Así te lo digo Vaya mojón Mojón, mojón Vamos a darle el masaje Realmente A ver Se consigue 5 de felicidad En los primeros niveles de Cuando ya Cuando tienes 0 de felicidad Se consigue 5 Por cada nivel Luego baja Pero claro ¿Cuánto? ¿Desde cuánto? ¿Lo pone aquí el nivel? Desde el nivel 6 O sea, hasta el 24 Ha subido bastante Yo no sé cuánto le quedará Pero no sé dónde está el masajista Tampoco La masajista es una mujer Cambio de premios Intercambio de premios Intercambio de premios Por premios No me interesa Por aquí está el gimnasio Yo diría que tiene que tener un cartel Menuda sacia Si no a tu equipo Sé que podría Vale, perfecto A Dorian Le puedes dar un masaje al día De acuerdo Empecemos entonces Anda, relájate A Dorian parece muy relajado Mientras masajaba tu Pokémon Me encontré esto Nota tarareada Pásate de nuevo mañana si quieres Vale, si estoy por aquí Me pasaré mañana A ver A Dorian No sé cuánto te quedará Para evolucionar La verdad que no tengo ni idea Pero No estaría magnífico Que evolucionar a esas Snorlicks A ver, por aquí arriba ¿Qué tenemos? Por cierto Yo al final En la ruta esta Atrapé Yo creo que no, ¿no? Me acabo Acabo de caer ahora mismo Por aquí Cago en En esta ruta En la 215 Yo atrapé Yo creo que no No me salió Ni un Pokémon salvaje Yo creo Vamos a intentarlo Ruta 215 Si no, pues bueno Si ya está Pues Primer Pokémon De la ruta 215 Es Un Rayquaza Fíjate Fíjate Rayquaza Viento hielo Ya me he cargado uno Me voy a cargar otro Baja Agacha Agacha Tú agacha la cabecita Que Te voy a congelar el cerebro Viento hielo Hasta luego 628 puntos de experiencia Qué rico experiencia Qué rica experiencia Para subir de nivel ahora, ¿eh? Buf Si necesito levelear Ahora sí Primer Pokémon De la ruta 215 Es Un Vamos Vaporeon Vaporeon Pokémon de tipo agua Qué raro Ha salido un Pokémon De tipo agua No me lo creo ¿Cómo es posible? Un Pokémon De tipo agua A frigo Es imposible Eso no pasa Joder, le quito A lo mejor Y tiene rayo burbuja Perdone usted ¿Cuánta vida me has quitado? Locurote Pero un Pokémon de tipo agua, tío En serio me En serio me tienes que joder De esta manera Es que qué falta Qué falta de respeto, tío Qué falta De Respeto He hecho crítico Le he hecho crítico Venga, Pokémon adelante Ruta 215 Un Vaporeon Que se va a atrapar Uno Dos Tres ¡Vamos! Ha atrapado Otro Pokémon De agua más Para el PC Porque no va a salir Nunca más Vaporeon, tío Tenía que ser un Vaporeon Ha evolucionado Para adaptarse A la vida acuática Se mimetiza a la perfección Con el agua ¿Quieres poner un mote Al Vaporeon capturado? Yes Claro que quiero ponerle un mote Y le voy a poner Por Twitch Por ser suscriptora de Twitch Le voy a poner Eddy Que siempre está por ahí Así que se lo merece Pues muy bien Muy bien La verdad ha sido fantástico Un Vaporeon ahora A ver tú, ven aquí Ah, no quieres luchar Correr es bueno para la salud Pero tampoco es bueno pasarse Usted Vale Cada gota de sudor Me hace un poco más fuerte Y es que ya que estamos aquí Vamos a enfrentarnos Contra algún papanatas Snorlix Ojo Pico taladro Muy bien Toma alud El alud El buen alud doble Joder Casi me lo cargo Colmillo ignio Rueda fuego Y me lo quema Tío Y me lo quema En serio Que 693 Wuhuuu Nivel 25 Para a Dorian Que intenta aprender Hacer cuchillada Hombre Es esta a favor Le voy a quitar Cabeza de hierro Es esta a favor Me viene bien Tener un estado a favor Se resiente de la quemadura No sé No sé quién va a sacar Turbus Adelante Docterio Bueno pues no está mal Salmuera Patada baja Vaya Tenía que tener un ataque Tipo roca Esto es así Por cierto Me ataca antes Que yo a él Y otra vez me ha vuelto A quemar Madre de Dios 753 puntos Que cantidad De experiencia más guapa ¿No? Tío pero por qué no miraré Quien va a sacar Es que de verdad Que forma de complicarme la vida Gibail Bueno pues mira Mira es que lo hago bien Sin darme cuenta Sin darme cuenta Lo hago bien Bueno está muerto Pobre Gibail 315 Muy bien Muy bien A ver a ver a ver A ver a ver Vamos a volver para atrás Obviamente Pero muchos me habéis dicho Después de yo haber conseguido La piedra a día Que podría evolucionar A Roselia Para tener a Roseraid Y podría ser una buena opción También os digo Que Electribire También sería buena opción Si aprendiera ataques buenos Porque Como digo Los ataques que tiene Son basurilla cósmica Y claro El volador Cuando pueda evolucionar Cuando pueda Va a ser Salamans Obviamente Claro es que Aquí tenemos un problema De De todo Tenemos un problema De todo Por cierto Lapras Dame el objeto Está feo Está feo Que te quedes ahí Con el objeto Cuando no Cuando no te pertenece Y claro A ver Frostlass Al final Se va a ir del equipo Frostlass Porque Porque ya a partir Empieza Empieza a flojear un poco Frostlass Pero Pero Tenemos a Electribire A Selgon Roserade Para sustituir No sé Quien va a estar En el equipo Finalmente No tengo Pero ni la más remota idea Ni la más remota idea Pero Hostia Maya Adri Vas a presentarte al reto del gimnasio Vaya Vas mejorando día a día Que Que hago yo aquí Pues he venido al centro comercial Y bueno Claro También estoy trabajando en la Pokédex Bueno Te veo luego Venga Pues hasta luego Pues vamos para adentro A ver Señor Somos el equipo de karate Vas a ver mi puñetazo por lágrimas Ya Lágrimas Uy Está triste Lágrimas Vamos al gimnasio En el gimnasio Puede que esté un poco complicado El gimnasio Nivel 26 Nivel 26 Avalancha Y me Y retrocedo ¡A luz! ¡Madre mía! ¡A Dorian es la máquina! 411 Tauros 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 Voy a sacar a Yubi Voy a sacar a Yubi Que Tajo cruzado Buena baza No es muy eficaz Porque es siniestro ¡Pah! Tajo cruzado Y bye bye O sea Esto es al 20 ¡Uh! Sobrevive Que por cierto Está al 26 Un tío del gimnasio El primero 1174 Al 26 En el primer En el primer tipo ¡Buf! Ojo Que esto puede estar Bastante complicado ¿Eh? Vamos a ver Somos en el equipo Cárate Vas a ver Mis puñetazos Por Esperanza ¡Ya! ¡Esperanza! ¡Aguirre! A ver Lorenz ¿Qué tienes? Tienes un Kingler Al 28 Are you kidding me? Danza pétalo Bueno Danza pétalo No me produce Ningún problema ¡Cuchillada! ¡Criticón! ¡Y hasta luego! De una cuchillada Ojo Que al final No me hace falta Evolucionarlo Ni nada ¡Madre de Dios! Vaya guantazo Le ha pegado Nos hemos quedado Algo cortos Crítico Está a favor Con la corpulencia Madre mía El Kingler No sabía Ni por dónde Le venían Esto hay que empujar Por aquí Pasamos por aquí Vale Ahora tenemos Que pasar por aquí Vamos a ver Somos el equipo De karate Vas a ver Mi puñetazo Por amor ¡Ya! ¡Amor! Vaya 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 tontos Son estos A ver ¿Qué tienes? Un Stanley Un Stanley Un Stanley ¿Eh? Una cuchillada Si corra yo Bueno Cuchillada ¡Madre mía! ¡Criticon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Dorian Que revienta Al universo 26 Realmente No sé Cómo cambian Las estadísticas Entre él ¿Quién ha dicho? Ha dicho Barboach Creo, ¿no? Creo que ha dicho Barboach Sí, Barboach Bar... No, le he hecho puño Y hielo Soy imbécil Megacuerno Danza, pétalo ¡Mátalo, anda! El por cuatro Megacuerno Es el ataque Contra Danir Definitivo Ahí está Casi Meditite 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 Mediton Venga, Turbus Adelante Acaba con este Meditite Golpe aéreo Zaka, zaka Está no a más nivel Que yo Pero está todo Roca afilada Ojo, cuidado Bastante potente La roca afilada Pero no lo suficiente Para acabar conmigo Roca afilada Un ataque de Roca enorme Increíble Bastodonte Crack Fiera La verdad Muy buen ataque La verdad No lo voy a negar Muy buen ataque Ahora empujamos Aquí, ¿verdad? Ahí está Ahora esto por ahí Y ahora podemos Pasar por Vale, hemos abierto El primero Ahora Ahora hay que abrir El segundo Por el otro lado Vamos a ver Voy a poner a giro El primero La verdad Me estoy pasando El gimnasio Un poco con Con demasiado Desdén Somos el equipo De karate Vas a ver Mi puñetazo Por valor ¡Ea! ¡Valor! Vamos a ver Qué tienes de valor Tú Tres Pokémon Gloom Joder macho Estoy eligiendo Vamos Qué mágico Momento Viento y hielo Obviamente Vale No está mal Placaje eléctrico Vale Me ha quitado más de lo Que pensaba Placaje eléctrico De nuevo No me mata Perfecto Estaba todo aquí Me la he jugado Que no me hiciera un crítico Si me hubiera hecho un crítico A la mierda Giro Y todo lo cagable Pero bueno No ha habido ningún problema Giro Ha reventado a Gloom Con bastantes problemas Pero aún así reventado Y me saca Murkrow A ver Podría sacar a Dorian Venga Me la juego Estoy hoy Que me la juego Estoy hoy Que voy Que voy sin frenos Que voy sin frenos Alud Roca afilada Cuidado Cuidado Bien Roca afilada puede ser crítico Y el Alud Le va a re Pero es que le va a reventar Va a vestir al pollito Madre mía Ahí la calia Al pollito Estupendo Ha salido todo Como yo quería Y ahora saca Al Arbitar Que el Arbitar Realmente no sé Si tiene ya roca No tengo ni idea Pero Vamos a probar Es roca Es solo roca Yo creo Uy Si Es solo roca Claro Roca siniestro También era muy eficaz O sea Tampoco iba a cambiar nada Pero creo que no es siniestro Es roca Ahora si Me he conseguido Vencer Uy El hipito Muy bien Pues Hombre me la podría jugar Pero Uff Sería jugármela demasiado Me la voy a probar Me la estoy jugando Ya que estoy jugando Estamos aquí a tope Como Como si nada Ah que no hay más No hay más Entrenadores No He vencido a todos Ya Solo queda el líder Pues ya no hay más que hacer Ya no hay nada que hablar A ver Esto es por aquí Si no voy a ir a por el líder ahora Claro Obviamente Si tengo que ir a curar Esto es para acá Pasamos por aquí Ay coño Me cago en No pero ¿Por dónde? Ah por aquí Ahora si Ya está Solucionado Ya esto lo voy a hacer Pues por Por dejarlo ya Aunque luego se va a colocar Otra vez de la otra manera Pero Ahí está Terminado Pues muy bien Lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo creo que ya no hay nada más que hacer Así que deseadme suerte Para el próximo episodio Con la líder del gimnasio Podéis dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Ahora si Chao Me he despedido yo Pensando Como no tengo el tiempo Porque se me olvida ponerlo Pensando Que ya estaba He dicho Pues ya habremos llegado Y es que me da tiempo A luchar ahora Contra la líder Pues voy a ir a curar Y luchamos contra ella Es que Adri ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Por qué no pones el tiempo? Y ya está Tío ¿Por qué no pones el tiempo? Y ya está Es que te complicas tú la vida Tú solo Si lleva Has grabado 17 minutos Te da tiempo A ganar a la líder Y ya está Porque la voy a ganar Aunque me saque un montón De niveles Le voy a pegar una paliza Pero es que voy tan sobrado Voy sobradísimo Sobradísimo voy Ahora esto seguro Que me tengo que comer Mis palabras Por Por bocazas Básicamente por bocazas Vamos a ver Vamos a poner a ¿Por quién empezamos? Por a Dorian Es Es mi mejor Pokémon Ahora mismo Está al 26 Vale Ahora tengo que abrir todo ¿Verdad? No está abierto Vale Vamos allá Ahí Esto Ahí Esto Había que hacer algo con esto No, no No Así 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 Sí que había que hacer algo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hostia que me morí Mira que lo acabo de hacer Ahora literalmente O sea lo acabo de hacer Ahora literalmente Eso es Y aún así me confundo Ahora hay que hacer esto Y ahora sí Podemos pasar Tan tranquilamente Para Abrir la primera puertecita Y ahora hay que hacer lo contrario Para el otro A ver Este por aquí Ah no, 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 no Lo había hecho bien Este es para acá Ahora este Que ya este no hay que tocarlo más Por ahí Este para abrir la puerta de aquí Ahora este Para poder pasar para allá No Ahora es por aquí Para poder ir Por ahí Y este tampoco hay que tocarlo más Ahora movemos este para allá Solucionado Que rápido se hace cuando no Cuando no tienes que luchar contra nadie Madre mía Por aquí Pues amigos Espero que estéis preparados Porque me saca muchos niveles Así que amigos Let's go Hola Encantado de conocerte Soy Brega La líder de este gimnasio No sabría decirte que es la fortaleza Ni porque he llegado a convertirme en líder Aunque lo hago lo mejor que puedo Para mí los combates Son cosas serias Cuando quieras Empezamos Vamos allá amigos Vamos allá Vamos allá A ver que tienes Lorenz Seidak Empezamos por un Seidak Muy bien Hostia nivel 27 el Seidak ¿Sabes? El pavo pollo Metrónomo Picotaladro Vale Corpulencia Triturar Corpulencia Bien Bien ahí Bien ahí Tiene triturar Psicohonda Vale Cuchillada Primero A la mierda Muy bien 462 Cosa que me ha quitado mucha vida Floacel Hostia Floacel Vamos con Danir Esta medallita tiene que ser mía Floacel Espero que no tenga nada de tripobicho Yo solo con eso me vale Floacel 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 Nivel 30 Aquí está Es un mejor Pokémon ¿no? Danza pétalo Día soleado Vale No me preocupa Danza pétalo Vamos allá Vamos allá A ver cuánto le quita ¡Vamos! Muy bien Muy bien No creo que me mate de un ataque ahora Vaya No Ya Bien Le mato igual Mira una valla Cidra Rizo defensa No pasa nada Porque esto es especial Danza pétalo Y a la mierda Floacel Nivel 30 En tu cara Te gana un level 20 Ha sobrevivido Bueno no está confuso No pasa nada Bueno venga Ala Toma la hiperpoción Que se acaba de marcar ¿Sabes? Vale no hay problema No me preocupa No me preocupa No me preocupa No me preocupa Curación de estado Cidra Cidra era la parálisis Vaya meloc Envenenamiento Vaya kaki Confusión Confusión Estas Ahí está Rayo Vale 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 Danza pétalo Rayo otra vez Vale En teoría No me paralices Eso sí En teoría sobrevivo Perfecto A siete Danza pétalo Y ahora sí Hasta luego Por un momento Se ha complicado Pero nada Mente fría Calma Y acabas con él No hay nada Que no puedas solucionar Si de verdad Lo meditas Y lo piensas bien O sea Un level 20 Ha ganado un 30 Mi equipo es La hostia Es la hostia Eso no es la hostia Casi sube al 22 Pensaba que iba a subir Fione Joder Me cago en mi vida Tío Otro de agua Otro de agua Tío Encima legendario ¿Sabes? A falta de uno A ver Yubi Yubi Te he dejado a ti Para Para que revientes Fione al 27 Vaya Pero esto aún no se ha acabado Hombre, no Si me sacas un legendario Ya te digo yo Que no se ha acabado Armadura ácida Energy bola No Buah Encima Buah, tío Buah, 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 buah Buah, buah, buah Qué mal Buah, 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 buah Encima de la armadura ácida No sirve de nada Sobrevive A 8 Dale el tajo cruzado Por lo menos ¡Bien! A ver cuánto le quita Vale Tiene energy bola Tiene energy bola Vale Viento aciago A ver si Imagínate que me sube las características No Desenrollar ¡Uy! ¡Uy! Desenrollar Psicorrayo No tengo otra cosa que hacer Desenrollar Vale Del siguiente me mata, eh Del siguiente desenrollar Caput Desenrollar Pruebo con un fuerza bruta, ¿no? Pruebo con un fuerza bruta Desenrollar Bastante powerful ya ¡Fuerza bruta! ¡Tienes que matarlo, por favor! ¡Frigo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! Espérate, espérate ¡Aquayet! ¡Aquayet! ¡Ataco primero! ¡Ataco primero! Mátalo, eso sí Frigo, caput Ha muerto ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, ja! Es que no me lo creo de la suerte que tengo, tío No me la creo ¡Aquayet! Y acabamos ahora sí Con Fione ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamoooos! ¡Oh, Dios mío! Igual 26 para Yui Y eso sacándome un montón de niveles Y aún así ¡Victoria! Admiro mi derrota ¡Eres demasiado fuerte! ¡Tengo demasiada suerte! ¡Ja, ja! ¡Me has ganado! Y hacía mucho tiempo que no perdía He aprendido Estoy me cansado ¡Gran cantidad de cosas gracias a ti! ¡Toma! Esta es la medalla del gimnasio La medalla Doquín ¡Vamos! ¡Vamos! Supongo que debería explicarte algunas cosas sobre el tema Veamos Con esta medalla oficial Podrás utilizar la máquina oculta Vuelo Cuando no estés combatiendo ¡Ah! Toma esto también Me mete 60 Por cierto ¡Vuelo me ha dicho! Ya me tendría que haber dado Contiene movimiento ascuas Ascuas O sean Ascuas Tampoco me puedo quejar ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en el próximo episodio ¡Madre mía! Esto sí que es la despedida buena ¡Qué combatazo! ¡Qué suerte tengo! Nos vemos pronto con más ¡Chao! ¡Ja, ja, ja!